¿A qué hora me metí acá? ¡Es un hogar! ¡Ya! ¿Qué perro? ¡Sí, pues! ¡Ay, güero! Te inmortalizamos con este sonido ¡Ojalá te vienes! ¡Ya, Dios mío! ¡Yo cerré los ojos! ¡No, y no lo dudes que no lo puedes ver! ¡Good night, güero! ¡Hey, put your hands up! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Gracias! ¡Chita! ¡Chita! ¡Como mierda! ¡Como mierda! ¡Fuch! ¡Chita! ah ah yo no ah yo no como a mierda ah ah la vuelvo a ricarme vale como a mi es de neza no hay no perro ¡No mamen! ¡No mamen! ¿Qué piensas? ¿Te gustas? ¡Sí, me gusta! ¡No mamen! Hey, you know, if you want to go again, it's $10 each. Uh, no, no, it's fine. Now let's go all the way to closing time tonight, okay?